hola hola bienvenidos nuevamente a su canal Sistema de Sobres con Liz a otro vídeo de los mini retos quiero darte las gracias por estar aquí sacar este ratito para compartir conmigo y vamos a comenzar rapidito con el mini reto de los dados así que vamos a comenzar donde tengo el dado vamos a comenzar a ver qué número me sale hoy 3 hoy el 3 de nuevo así que vamos a colorear un 3 por aquí tengo la carpeta acá y vamos a añadir entonces los 3 dólares aquí en tirar el dado 1, 2 y 3 seguimos con la caja misteriosa vamos a continuar con la caja misteriosa esta que tengo por aquí que saben que es de Dora el Trin vamos a ver qué número qué número hay aquí atrás hoy seguro así que vamos a aquí el 1 y voy a sacar otro voy a sacar el memory primero y después decido si si hago vamos a hacer entonces el juego del memory game y primero vamos a poner el dólar aquí en la cajita misteriosa es un dólar y vamos a ver entonces memory es un dólar aquí es un dólar aquí de nuevo que la puse al dólar aquí de nuevo y dos cuido ok voy a moverla ok seguimos entonces Con cinco Y cuatro Ay Dios mío Ay Tres Y dos Ok, el último Yo creo que este era el dos Era este En mi última oportunidad Yo creo que era este Yes Por lo menos una parejita Así que son Mira, igual que la vez pasada Dos Así que marcamos para acá Y Añadimos Dos dólares al juego de memoria Este sobre que está aquí Uno, dos Seguimos entonces Con el de rampas y escaleras Y en rampas y escaleras Yo me quedé en el número Veinticuatro El número veinticuatro Sería este que está acá Y vamos entonces a ver Que número me sale para hoy Uno Veinticinco sería Entonces son El veinticinco Las flores Color anaranjada Así que son cuatro dólares Marcamos por acá Vamos a guardar por aquí Cuatro dólares Tengo uno de cinco Así que vamos a ver Sacar uno de aquí Y aquí está Y Aquí voy a apuntar el número veinticinco Que me queda en el veinticinco Anivisen a hacer huevos Están así divertidos Para ahorrar También lo puedes hacer Con tus niños Este es muy bueno Porque es Para low income También usted puede Ponerle La cantidad Que usted desee Puede No importa que Le haya puesto El número uno Al rosa Puede volvérselo A poner A la flor azul También el número uno Para que sea Menos dinero Y así lo puede jugar Con sus hijos Este Voy a jugar Uno más Aquí En la caja misteriosa Vamos a ver Qué número Me sale ahora Y vamos a arpar Aquí Ay virgen Me salió uno alto Cinco Entonces serían cinco aquí Y vamos a Colorear Y añadimos entonces Los cinco dólares Añadimos los cinco dólares Aquí A ¿Cuál era? El de la Caja misteriosa Cinco dólares Ahí está Ahora sí Guardar un lujete Por aquí Y Llegamos al final De El ¿Yo jugué este? Sí, yo jugué este Yo jugué este Vájate Ahora sí que no me acuerdo Cuatro Déjame verificar Yo creo que no lo jugué Ay dios Yo estoy loca Lo que voy a hacer Es que voy a contar El dinero que tengo aquí Para saber si lo jugué Nueve Díos Se supone que hayan Once dólares Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Miren No lo jugué Porque No lo jugué Porque se supone que Que por cada Yo lo juego mensual Dos veces Pues se supone que hayan Cuatro números Vamos a ver entonces Qué número me sale Porque Lo único que tengo aquí Son dos dólares Vamos a ver entonces Qué número me sale Para Este Reto Lo vamos a ver Y me salió El número Uno Exacto Exacto Me salió El número Uno Así que Añado por aquí El número Uno Máquina del ahorro Sería un dólar Así que Ahora sí Llegamos al final del video Muchas gracias por estar aquí Por compartir conmigo Si no te has suscrito Te invito a suscribirte No olvides hacer tus ahorros De una forma divertida Y Espero que este video Les haya gustado Así que Los espero entonces En el próximo video Bye Bye Un saludo